hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 579 sí yo también te voy a hablar de telegram es la noticia del día y es algo que en todos los medios tecnológicos pues vas a encontrar por activa y por pasiva y yo evidentemente no podía evitarlo no podía quedarme a un lado y no podía quedarme a un lado porque precisamente telegram es una de esas herramientas que a mí me han dado mucha vida me han dado muchísimas posibilidades y a la que yo tengo mucho que agradecerle y en este sentido una actuación como la que se va a llevar sobre telegram pues me parece completamente desproporcionada y esto es una opinión completamente personal y probablemente fuera de todo juicio en el sentido de que yo ni me he leído la denuncia ni cristo que lo fundó simplemente después de oír la denuncia he puesto los medios necesarios para que en caso de que este bloqueo se produzca yo poder evitarlo y no solamente poder evitarlo yo sino darte las herramientas para que tú también lo puedas evitar y no como en el resto de medios que puedes encontrar por ahí que es a través de utilizar un proxy de terceros o una vpn de terceros sino como de costumbre tal y como te tengo aquí acostumbrado a utilizar la soberanía digital a que seas tú el que ponga los medios para resolver tus propios problemas o los problemas de terceros o los problemas de quien sea así que vamos directos al turrón te voy a hablar sobre telegram y cómo puedes utilizar un proxy una vpn cómo puedes configurarla cómo puedes levantarla y cómo puedes hacer todo lo que tú consideres así que vamos directos al turrón y lo primero es contarte un poco de qué va el asunto de qué va la vaina como dicen sobre todo si no estás enterado más bien si no vives en españa entonces pues no sepas de qué va el asunto y es que hace unos pocos días por eso he dicho la fecha un juez español decidió levantar un bloqueo contra telegram por la denuncia que habían presentado varias plataformas multimedia contra telegram por alojar contenido multimedia de estas plataformas o en este sentido algo referente a la piratería y algo referente básicamente a los derechos de autor dicho esto la verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha llamado la atención por el simple hecho de que se hace prevalecer los derechos de autor frente a los derechos de información de comunicación de millones de personas no lo termino de ver y no solamente es esto sino que además lo que veo es que ya hay muchas empresas ya hay muchas personas que utilizan telegram como un medio de vida como una forma de vivir en el sentido de que parte de su negocio recae sobre telegram pues comunidades privadas medios de comunicación sistemas de notificación todo esto está montados o quiero decir que hay empresas que lo tienen montados sobre telegram y ahora se les va a cortar lo cual pues me parece bastante demencial pero ya te digo que esto es una opinión completamente personal y que a lo mejor no está suficientemente fundamentada la cuestión es que como te puedes imaginar yo en el momento en que me enteré de lo que iba a suceder o de lo que podía probablemente suceder es decir del bloqueo de telegram me puse manos a la obra a investigar cómo podía evitar este este bloqueo cómo podía seguir utilizando telegram de forma completamente normal y para ello por supuesto haciendo uso de la soberanía digital y es que gracias a esa curiosidad que tenemos algunos pues hace algunos años me levanté un o contraté mejor dicho un servidor virtual que casualmente está alojado en otro país y en ese servidor virtual pues tengo distintas herramientas distintos servicios que me he ido levantando con el paso del tiempo y que bueno pues que son completamente personales y donde tengo pues parte de las cosas que yo suelo hacer las cosas que realmente a mí me importan y es que esto de la soberanía digital es precisamente esto en el sentido de que la soberanía digital es decidir tú mismo qué cosas quieres tú tener qué cosas tienes tú quieres tú mantener y qué otras cosas quieres delegar por ejemplo un servicio de música pagar por tu música la música que compraste hace tiempo seguir pagándola pues me parece algo realmente absurdo que tengas contratado un servicio de terceros donde tú no eres el dueño de la música sino que simplemente pagas por su consumo cuando a lo mejor esa música ya la compraste en su día y la tienes alojada bueno pues en este sentido te puedes montar un servidor un como navidrome donde te puedes donde tú puedes escuchar tu música lo mismo que esto te digo de servicios de notas te digo servicios de copias de seguridad te digo servicios de mensajería en este sentido por ejemplo hace yo hace ya algún tiempo utilizaba telegram como servicio de notificación es decir cualquier cosa que sucedía en mis servidores pues directamente enviaba una notificación a telegram para saber cuándo se hacía una copia de seguridad cuando en fin en todas estas circunstancias hace tres o cuatro años o hace menos relativamente decidí cambiar telegram por matermost y alojar matermost auto alojar matermost de forma que todas las notificaciones me las enviaba a mí mismo y las guardaba yo de manera que no había un tercero que estuviera almacenando parte de la información que yo enviaba y posteriormente pues hace uno o dos años decidí cambiar a matrix y en matrix actualmente donde tengo toda esa información pues me envío todo tipo de notificaciones incluso pues podría tener ese servidor pues compartido con otras personas para utilizarlo de servicio de mensajería en sí no solamente servicio de notificaciones pero igual que te digo esto también te podría hablar de servicios de fotografía de música de vídeo en fin te puedo hablar de cualquier tipo de servicio y cualquier opción que tú quieras simplemente tener auto alojada dicho esto uno de los servicios que tenía ya desde hace tiempo auto alojado es precisamente una vpn es decir una red privada que me permitía conectarme desde fuera hasta los equipos dentro de casa y desde cualquier sitio y esto básicamente lo estaba utilizando para cuando iba de viaje y me tenía que conectar a una red a un wifi de terceros pues lo hacía a través de la vpn y de esta manera pues un poquito ponía o intentaba añadir un poco más de seguridad a mis comunicaciones sin embargo llegados a este punto cuando me enteré de todo esto de telegram pues claro me quedé ojo y plástico en el sentido de que dije bueno aquí tenemos una importante posibilidad para pues para informarnos de opciones para poder seguir utilizando telegram y no solamente poder seguir utilizando telegram sino utilizarlo en más medios así que he estado mirando qué opciones tenemos para seguir utilizando telegram con independencia del bloqueo y en este sentido tienes básicamente dos opciones dos grandes opciones por un lado utilizar una vpn y por otro lado utilizar un proxy en estas dos opciones también tienes la opción de utilizar una vpn propia y un proxy propio o una vpn de tercero o un proxy de tercero tienes todas esas opciones yo en mi caso particular y mi recomendación es utilizar ya sea una vpn o un proxy pero propio en el sentido de que toda tu navegación va a ir a través de tus propios servicios no va a ir a través de los servicios de otro tú vas a ser completamente soberano de lo que estás haciendo y ahí es donde tiene la ventaja cuál es la cuestión la cuestión es que si montas ya sea una vpn ya sea un proxy este tiene que estar residiendo en un servidor virtual que esté en otro país no te vale que esté en España porque si no estarías en las mismas circunstancias que te encuentras ahora pero como te contaba anteriormente pues casualmente yo lo monté de esa manera lo monté en un servidor en un vps que está fuera de España con lo cual miel sobre rejuelas no tenía que calentarme más la cabeza respecto a qué utilizar si una vpn o un proxy puedes decirte la vpn lo que vas a hacer por ejemplo si la pones en el móvil es que todo tu tráfico va a ir a través de esa vpn con lo cual es como si realmente estuvieras en otro país a todos los efectos tanto si estás navegando por internet tanto si estás haciendo búsquedas o si estás utilizando twitter para todo el mundo tú vas a estar en otro país la gran ventaja que tienes con utilizar un proxy es que el propio telegram tiene configurados opciones para que tú establezcas un determinado proxy de manera que para toda tu navegación general estarás navegando como si estuvieras en España mientras que para el caso de telegram simplemente estarás navegando como si estuvieras en otro país porque habrás configurado un proxy única y exclusivamente para ese país dicho esto yo por cual me he decantado bueno pues yo me he decantado definitivamente por el proxy para poder utilizar proxy única y exclusivamente en telegram y el resto de mi navegación el resto de mi uso habitual del móvil o del ordenador seguir haciéndolo a través de a través de vaya sin vpn ni nada ni cristo que lo fundo así que bueno decidí decantarme por el proxy en el caso de que me hubiera decantado por la vpn pues directamente hubiera utilizado la que ya tengo configurada que la tengo utilizando wireguard y que está pues en el mismo vps donde voy a poner o donde he puesto los proxies y en este caso como te decía telegram la aplicación la propia aplicación tiene posibilidad de establecer los proxies que tú quieras y esto es así y nació así precisamente por aquellos países donde está bloqueado telegram se montó se dio la posibilidad de que pudieras configurar proxies para bypasear estos bloqueos y por eso está integrado en la misma aplicación pero no solamente lo puedes utilizar aquí por ejemplo firefox también puedes utilizar una extensión llamada foxiproxy donde puedes configurar tú los proxies que tú consideres qué proxies puedes tener bueno en este caso yo yo he probado tres proxies dos proxies que son socks 5 y un proxy que es mt proxy que es el proxy oficial de telegram y todos los tres los he probado bajo docker de hecho lo que hice fue actualizar el repositorio de github el repositorio de github de atareado atareado o sea github.com barra atareado barra selhostic allí he añadido los tres proxies para que tú los puedas utilizar cuando quieras un proxy que se le mete proxy que te acabo de decir y luego los otros dos que son socks 5 de los otros dos que son los socks 5 hay uno que está montado sobre go y el otro que está montado sobre rust el que estaba montado sobre rust yo lo he particularizado ligeramente para añadirle algunas opciones que me parecían más interesantes o que me resultaban mucho más cómodas hacerlo así precisamente a través de a través de contenedor empiezo por la de proxy por la de mejor dicho por la de telegram la de mt proxy mt proxy utiliza el protocolo particular de telegram para hacer el tipo de comunicaciones habituales que hace y tiene una serie de ventajas sobre el sobre el sobre cualquier otro proxy por ejemplo para conectarte en lugar de utilizar una sesión y una contraseña solamente utiliza una contraseña realmente utiliza un un código el tráfico es similar a otro tráfico con lo cual es más difícil de saber exactamente que sea un tráfico única y exclusivamente de telegram la contraseña no se transmite al servidor cuando está conectado el tráfico está cifrado en fin todo este tipo de operaciones respecto a socks 5 bueno pues el tráfico también baja también va cifrado y te permite hacer muchas de las operaciones a mí en particular me gusta socks 5 porque es un protocolo estándar un protocolo conocido y con esto bueno pues es por lo que me he decantado y no solamente esto también está la circunstancia de que mt proxy solamente lo puedes utilizar para telegram mientras que socks 5 lo puedes utilizar también como te acabo decir anteriormente para precisamente utilizarlo con firefox y con esta extensión con foxiproxy así que inicialmente lo que he hecho ha sido crear los docker compose correspondientes respecto a la versión si utilizar la de go o utilizar la de rast bueno esto es cuestión de cada uno yo la que he hecho ha sido modificar una de rast que se llama merino y lo que he hecho ha sido en lugar de pasar algunas variables que van y van directamente la línea de comandos lo que he hecho ha sido establecerlas por ahora te diré yo por variables de entorno para que sea más fácil trabajar con el con básicamente con el contenedor y luego he quitado alguna cosa que no me terminaba de gustar pero simplemente son cosas de cosas de pequeños detalles no es no son cosas fundamentales y luego lo que sí que me ha parecido interesante era cambiarle la forma en la que se establecen las credenciales en el proyecto original se establecían en un archivo csv en un archivo de estos donde separado por comas cada línea era usuario contraseña yo lo que he hecho ha sido configurarlo o establecerlo a través de un archivo yamel un archivo yamel donde pone claramente usuario y dice el nombre del usuario y contraseña y dice el número de la contra perdón hice la contraseña y esto es una lista esto lo puedes ver fácilmente en las en la descripción y con esto pues puedes establecer varios usuarios y varias contraseñas y de manera que tú puedes darle a todas las personas que tú quieras distintos usuarios distintas contraseñas y en el caso de que el día de mañana por las circunstancias no quieras o no dejes que se vuelva a conectar pues simplemente eliminarlo del archivo reinicias el contenedor y punto pelota son pequeños detalles ya te digo también te permite la posibilidad de que puedan conectarse sin ningún tipo de usuario y contraseña tienes todas esas posibilidades y esto es un poco lo que he hecho con ese con ese servidor ya te digo tanto el mt proxy como el socks 5 incluso tanto el de go como el de rust los tienes disponibles desde los repositorios desde el host y con lo cual te lo puedes instalar tú en tu vps y con esto ya lo tendrías todo totalmente solucionado una vez hecho esto simplemente te tienes que conectar a telegram estableces usuario y contraseñas estableces los credenciales estableces la ip y ya está decirte y esto es interesante que tu servidor proxy tiene que ir vía ip no puede ir vía host o sea no puede ir a través de un fqdn sino que tienes que indicar la ip y esto es fundamental y por tanto no puedes utilizar otro proxy quiere decir no puedes utilizar un proxy inverso como traffic entonces lo que tienes que hacer es levantarte docker habilitar la regla de firewall para que puedas comunicarte a través del puerto que tengas establecido de hecho la posibilidad de levantar el servidor en distintos puertos también está disponible en el de rust creo que en el de go también y con esto ya lo tendrías todo simplemente lo configuras en telegram y a partir de ahí ya puedes empezar a navegar interesante pues un poco lo que te acabo de decir el tema de usuario contraseña y alguna cosa más pero son todo pequeños detalles así que nada ya tienes ahí varias opciones para continuar utilizando telegram y para poder seguir trabajando y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes ya sabes esa valoración en ebox en apple podcast en spotify vendría fantástico decirte también que todo esto como te decía está en el repositorio de github con lo cual a partir de ahí puedes hacer todo lo que quieras puedes instalarte tu propio mt proxy puedes instalar tu propio servidor socks 5 y conectarlo y configurarlo como tú consideres así de sencillo y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes participar en esa red de podcast entrando en telegram precisamente en wittable tifo o también en telegram en atareado con linux y allí bueno pues puedes seguir disfrutando y evidentemente si necesitas un proxy ahí tienes los proxys para poder seguir utilizando y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con telegram docker y los proxys mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego